Efectivamente, este pasado miércoles estuvimos instalados en la esplanada Esteban Baca Calderón con el programa Buffet Móvil Jurico Gratuito de la Barra Colegia de Abogados y bueno, ahí un ciudadano se acercó con nosotros pidiendo asesoría en materia de divorcio. Una vez que se le da la asesoría a este ciudadano, comenta que previo a nosotros había acudido al municipio y ahí en gestoría social, así lo denominó él, se le estaba cobrando la cantidad de tres mil pesos para poderle llevar a trámite ese divorcio. Obviamente, consideramos nosotros que es una actitud irregular porque en todo caso el municipio, pues obviamente los empleados municipales perciben un salario y en todo caso están autorizados únicamente a asesorar a las personas, más no así de llevar trámites ya ante los jueces y sobre todo, peor aún, cobrar, hacer un cobro por ese trámite. Entonces, ahí es donde nosotros consideramos que es ilegal el proceder, no ético y fue lo que se hizo la denuncia ciudadana a través de los medios de difusión, en este caso el Facebook. Ellos como municipio están capacitados, tienen un personal jurídico para dar una asesoría jurídica. Gracias.